suelta la gallina, suelta la gallina suelta la gallina hombre suelta la gallina trata de encontrar en la melodía el lindo mensaje de mi voz toca lo que está haciendo Dios mío bendito oye yo ya estoy cansado de estar comiendo pasta, pasta sobre pasta y sin queso oye mi papá oye yo no sé que voy a hacer en la vida mía así como voy a yo a recuperar esas 10 materias papá que se ponte las pilas que se ponga las pilas papá papá qué pasó mi favor homo cuál es la reunión que te ha cogido de vos papá que yo he amanecido con un hambre y yo no quiero comer así estoy comiendo mal estos días y así yo no le puedo rendir en la escuela estamos en la misma tío yo he amanecido con unas ganas de comer gallina gallina papá y tú cuando que tienes gallina aquí tengo yo no sé la boca se me hace agua porque comemos un sancocho de gallina revuelto con papas echarle ahí la mazoque de maíz yuca una cosa bien sabrosa hombre la boca se me hace agua ah pero nosotros aquí no tenemos gallina yo es que no tenemos gallina pero yo cualquiera me puedo rebuscar por ahí o sea que yo aquí cualquiera me puede regalar una gallina regalar claro aquí no regalan gallina no yo ya que me rebusco porque yo no te puedo morir hombre a vos rebuscar rebuscar mi papá lo veo como muy sospechoso y aquí el mundo que tiene gallina me da cuenta que el señor es menejido si era que mi papá ya acuerde a esas gallinas me dice señor es menejido mi papá estos días anda cogiendo lo ajeno yo iba a ir para allá también el señor es menejido a prevenir que es lo mejor 4 4 4 5 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 6 5 5 5 6 6 6 7 8 9 9 10 10 9 10 11 11 12 12 13 12 12 12 13 15 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 16 16 15 18 20 21 21 el cielo está todo el taco para quem ven aquí yo soy yo y para allá chagadiniça uy ya pero me necesito esperar que hay una chagadina aquí me voy a comer con una chagadina ¿Quién está ahí? ¿Quién está ahí? ¿Quién está ahí? ¡Quieto! ¡Quieto! ¿Se quiere? ¡Quieto! ¡Joder! ¡Una cabezota! ¡Ahí hay quien! ¡Suelta la gallina! ¡Suelta la gallina! ¡Hombre suelta la gallina! ¡Suelta la gallina! ¡Suelta la gallina! ¡Quieta la peluca! ¡Quieta la peluca! ¡Quieta la peluca hombre! No le riegas con este cartucho de espalda Dame frente, dame frente alguien Dame frente Dame frente Quita las gafas Bueno yo te no te metio Bueno yo te tengo que sacar mi galpón Estás jugando con la gallina ¿Jugando con la gallina? Si yo estoy jugando con la gallina acá ¿Usted cuándo ha dicho que la gallina juega con humanos? ¿Usted se me va a robar mi gallina? A robar con la gallina hombre Usted va allá en la casa Y dice que voy a jugar con la gallina de Menejito Perea ¿A jugar con gallina? ¿Usted cuándo ha dicho que la gallina juega con ser humano? ¿Usted me va a robar la gallina hombre? Voy a robar con la gallina hombre Menejito cuando yo capaz de hacerle una cosa esa a usted Yo si necesitara algo a usted yo le lo pedía Ah no, entonces yo me voy a buscar a avisar ya ¿Quién? Contigo voy a irse allá Me voy a decir que usted me va a robar una gallina Contigo le voy a decir yo cuando le dije eso Contigo su hijo Fue ese mal vicio hombre Fue el mal vicio yo estaba jugando con ella ¿Jugando a qué? Dígame ¿Jugando a qué? ¿Y a qué juegan? Jugando a la escondía ¿Y que la escondía? ¿No era que usted se creía algún zorro? ¿Era el zorro? Estábamos jugando a la escondía que yo era el zorro y yo era la gallina Por eso como usted es un lampao ¿Y usted que me hizo más brita este galpón aquí? Ahí está la llave ¿Usted quién le dio llave? Yo lo encontré abierto ¿Cómo que abierto? ¿Usted? Déjese más el vicio Déjese más el vicio No tiene esos vicios que tiene usted Si no es por suyo aquí se me roba toda la gallina Hombre yo... Vengan los requisos yo no me he llevado huevos Vengan los requisos Me he llevado unos huevos ahí Yo no llevo huevos aquí Yo voy hasta a ver esa gallina Me présteme una gallina para decir yo ¿Quién? A usted Menos más no los llevo ahí están los huevos Menos más no los llevo Usted es un ladrón hombre Yo le he posicionado aquí me hace una cagada Me hace mal vicio Se cree que un zorro y que me juega con gallina ¿Cuándo dice que uno juega con gallina? ¿Usted se cree a algún gallo eh? ¿Usted se cree a algún gallo? ¿Cuál gallo hombre? O sea que usted tiene vicio eh? Yo lo iba a pisar también ¿A usted que iba a pisar a gallina? Yo no conocía que usted tenía esos vicios Ve a hablar con el culo aquí este pueblo Para que lo expulsen de aquí Carajo y el hombrecito de este hombre Oiga Este tipo de hijo tiene vicio Uno cuando dice cuando dice que uno juega con gallina Que juega con gallina Para ver el vicio que este hombre tiene Ojalá yo vamos a conseguir para que El toco a estos castullos se los riega con la espalda ¿Quién es para mi merejito perea? Se tenía que decirse Aprieten cadera Que lo que se viene Es